Este es un 2010 BMW 528. Este coche tiene una transmisión automática, un motor con seis cilindros de 3.0 litros y la mayor seguridad y control del sistema de tracción en las cuatro ruedas. Sus características y paquetes principales incluyen el paquete Premium, vestiduras con piel Dakota, luces de freno de intensidad variable y notificación automática de colisión. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento del conductor para que pueda recuperar su alineación favorita con solo pulsar un botón, bolsas de área laterales de cortina, espejos retribuisores laterales con función de memoria, un sistema de control de tracción y este vehículo tiene menos de 54,000 millas. Por favor, llámenos hoy para obtener más información sobre este gran vehículo.